... Seguimos en el CCI pero vamos ahora al acto de cierre en la sede Olivos con la actuación de las chicas del recuperado ballet folclórico y la muestra temática realizada en esa sede, reiteramos, de Olivos. Este es el evento que está concluyendo la Semana de la Lengua Italiana y nosotros cerramos como colegios a través de este ballet que tiene un significado especial en el sentido que es un momento en el cual las chicas han danzado danzas italianas, danzas populares italianas y danzas populares argentinas que significa que subraya más esta unión entre las dos comunidades que es el objetivo realmente del Centro Cultural Italiano. Y cerramos con esta danza realmente que tiene otro significado importante. Son los tres colegios juntos, son chicas de los tres colegios que juntos han preparado esta danza. Este es realmente un paso más adelante, principalmente porque tenemos este, el colegio de amigos, el mundo de amigos, que recién se englobó, se incorporó en el Centro Cultural Italiano y hace parte integral de este sistema educativo. Realmente es un evento que requiere bastante tiempo, bastante organización. Pensamos desde, sí, en abril que el Ministerio nos comunica el tema del año y comenzamos preparándonos. Es un momento realmente en el cual para nosotros también es muy comprometido. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer un relatorio sobre todas las actividades, con imágenes, texto, música, todo lo que hacemos lo mandamos al Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia y va a ser publicado en el sitio mismo del Ministerio. En próximos programas tendremos el cierre de la Semana de la Lengua Italiana con el acto realizado en la sede de Villa de Lina y la visita del cónsul italiano.